Anda La violencia que recatas y ven a mis brazos Dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado Anda, deja que descubra los montes de tu mapa La concupiscencia secreta de tu alma Y ven a mis brazos, dejemos los datos Seamos un cuerpo enamorado Anda Pídeme que viole las leyes que te encarnan Que no quede intacto ni un coro en la batalla Y ven a mis brazos, dejemos los datos Seamos un cuerpo enamorado Anda Dime lo que sientes, no temas si me matas Que yo solo entiendo tus labios como espadas Y ven a mis brazos, dejemos los datos Seamos un cuerpo enamorado Que yo solo entiendo tus labios Gracias por ver el video.